¿Y quién es el más fuerte? ¿Fuerte en qué? De fuerza física. De fuerza física, eso ya que te lo digan ellos. ¿Quién es el más fuerte? Yo soy el último. ¿Tú eres el más fuerte? El que menos fuerzas hago. El que menos fuerzas hago. El que va a fuerzas aquí, ¿no? Y ahora de verdad, ¿el que más? El que dice, vámonos con el tronco, que este es mío. La juventud. ¿La juventud? Nos falta otro compañero que no está porque ha tenido que ir con su señora. Porque te va a tener familia. El chaval joven con 25 años, pues está con una ilusión tremenda, normal. Y hoy no ha podido venir, le ha quedado mucha pena porque quería estar aquí también. Te digo una cosa de la fuerza, que no me creo que sea más fuerte que tú. Porque me han chivado. Me han chivado por ahí. Me ha llegado una imagen de ti haciendo culturismo. Bueno, eso fue en aquellos años cuando no era joven. Me gustó, me centré en eso. Yo veía por la televisión a Arnold Sosenaque, uno de mis ídolos, a Dorian James. Son campeones Mister Olimpia. Y yo pensé un día, bueno, ¿y por qué no puedo yo algún día por lo menos hacerme una foto como esa gente? Porque claro, al llegar a ese nivel yo lo veía muy difícil. Pues nada, ya cumplí los 18 años. Me vine al servicio militar y me metí en el gimnasio. Qué bueno, así siempre vas con lo de quien lo sigue lo consigue. Sí, eso ha sido una cosa que cuando uno tiene esas ideas en la vida no se le quitarán nunca. No el mejor, pero de los mejores. Tres con 80 kilos en el gimnasio y acabé con 120 kilos. 120 kilos no de grasa, 120 kilos de puro músculo. Y tú me enseñarías por lo menos cómo eran las poses de lo pongo así, lo pongo así. ¿Se olvida? No se olvida. Venga, enseña. Eso voy a hacer así. Y voy a hacer así. Y muchas. Y voy a hacer así. Y así. Pero claro, hoy ya a mis 45 años pues esto ya se ha terminado casi que todo. Qué lástima, yo lo hago. Mira, no me sale nada. Tú no te sale nada porque no has hecho práctica. Porque no me lo he puesto como meta, como tú. Eso, tienes que proponértelo y si no te lo propongas ya verás como al final pues lo consigues. Esto es todo nomás que pone sí. Me ha impresionado muchísimo Eduardo con las posturitas porque es que, bueno, es que no se había olvidado de ninguna. O sea, para acá, para allá. Me he hecho daño en la espalda solamente de imitarlo. Bueno, esto ha sido todo un aprendizaje.